Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Jotacromos En el día de hoy les traemos un nuevo vídeo en nuestra sección de Llegó Correos y en la cual os vamos a abrir todos estos sobres que he recibido procedentes de cambios en la página de cromosrepes.com Además os voy a enseñar una cajita que he recibido de Panini que ya muchos de vosotros imaginaréis que es lo que es pero os la quiero mostrar en este vídeo Así que nada, pues espero que les guste el vídeo le deis a like, si así es y se suscriban a nuestro canal porque así nos ayudáis a crecer ¡Vamos que nos vamos! Pues nada, vamos a comenzar abriendo pues estos sobrecitos que he recibido procedentes de cambios y vamos a ver que nos van enviando nuestros amigos o compañeros de la página de cromosrepes Así que para empezar vamos a empezar con esta carta que nos envía nuestro amigo Jorge Navarro desde Madrid Desde aquí Jorge Navarro pues le envío un saludo y le doy las gracias por este cambio Así que nada, vamos a abrir a ver que nos envía nuestro amigo Jorge Navarro Abrimos con la tijerita Vamos a ver que nos va enviando nuestro amigo sobres de la colección, nueva colección de Adrenalín Bastante, es un cambio importante y vamos a ver que nos va enviando nuestro amigo Vamos a abrir por aquí lo que es el sobrecito y vamos a ver que cambio es, que es cartazón y de que colecciones Tenemos por aquí bastantes Vamos a abrir todos Y ahora pues vemos cuáles son las cartas que nos envían Nuestro amigo Jorge en este cambio Aquí tenemos más Como podéis ver, pues es un cambio bastante interesante Y podemos abrir Perfecto Ponemos por aquí Y este último sobrecito Perfecto Pues aquí tenemos todas las cartas que nos envían este cambio nuestro amigo Jorge Porque hay, al parecer, cartas de diferentes temporadas Exacto, vamos a dividirlas Pues estas por aquí Estas otras por aquí Y estas por aquí Pues vamos a comenzar Con estas cartas de la temporada Adrenalín XL de la temporada 2010-2011 Y la primera carta que nos envía es Pellerano del Almería Ulloa, también del Almería Iniesta Iniesta, el gran Iniesta del Fútbol Club Barcelona Tiago, del Fútbol Club Barcelona Bojan, del Fútbol Club Barcelona Dutcher, del Real Club Deportivo Español Dutcher, del Real Club Deportivo Español Arana, jugón del Racing de Santander Joao Víctor, del Real Club Deportivo Joao Víctor, del Real Club Deportivo Mallorca Ahora con Pinter Poncio, también del Real Zaragoza Lafita, y por último Herrera, la estrella del Real Zaragoza Además tenemos a Escudé, del Sevilla Fútbol Club Diego Capel, también del Sevilla Fútbol Club Atención, Frederic Canuté Pedazo delantero, del Sevilla Fútbol Club Matabuena, del Sporting de Gijón De las Cuevas, también del Sporting de Gijón Miguel, del Valencia Tino Costa, también del Valencia Eber Banega, en su etapa en el Valencia Jugón, Joaquín, del Valencia Su aljugador del Betis Y Pellerano, del Almería Que ya lo habíamos visto Así que todas estas cartas Corresponden a nuestra colección de Adrenalin XL De la temporada 2010-2011 Que nos lo ha enviado nuestro amigo Jorge En este cambio También nos ha enviado De otra temporada Que es de la temporada 12-13 De Adrenalin XL De la temporada 2012-2013 Y nos envía Pues a Peña, del Real Valladolid Mar Valiente También del Real Valladolid Jugón, actual jugador del Betis Guardado, del Valencia Que este año me editó en el Valencia Gary Medel, del Sevilla Football Club José Ángel, de la Real Sociedad José Ángel, de la Real Sociedad Javi Varas, portero del Sevilla Football Club Ricky, del Granada Raúl Rodríguez, del Español Hugo Mayo, del Real Club Celta Aleix Vidal, de la Real Sociedad Aleix Vidal Alex Vidal, actual jugador del Sevilla Football Club Que nos envía Que nos envía Nuestro amigo En este sobre De otro cambio Que hemos hecho Con él Perfecto Vienen envuelto En este papel Lo podemos abrir Y nos envía Atención Y aquí no tenemos Nada más Nos envía Atención Supercrack Rakitic Del Fútbol Club Como podéis ver En su fundita Y demás Que corresponde A la temporada De Adrenalin XL De la temporada 2014-2015 Supercrack Del Fútbol Club Barcelona Actual jugador Del Sevilla Football Club Es la carta Que nos envía Nuestro amigo Pablo En este cambio Así que nada Pues lo ponemos En su fundita Como venía La dejamos Aquí Perfecto Y desde aquí Le damos las gracias A nuestro amigo Pablo Por este cambio Así que continuaremos En contacto Para futuros cambios Y demás Vamos a continuar Ahora con otro sobre Que nos envía Nuestro amigo Guillermo Arribas Desde Arges Toledo Desde aquí Le envío un saludo Y le doy las gracias A nuestro amigo Guillermo Arribas Desde Arges En Toledo Y vamos a ver Que nos envía En este cambio Perfecto Perfecto Nos envía Con su NIC En Cromos Repes Que os lo dejo Guille11AP Es el NIC De Guillermo En la página De CromosRepes.com Y ahora vamos a ver Que nos envía Nuestro amigo Guillermo En este cambio Abrimos el sobrecito Son cartas De Adrenalin De colecciones Que estamos haciendo Colecciones más antiguas En este caso Son de Adrenalin XL De la temporada 2013-2014 Como podéis ver Y nos envía Pues a Rodri De la Almería Roberto Lago Del Getafe De las Cuevas De Osasuna Un ídolo Que es Jonathan Viera Del Rayo Vallecano Y Rodri Que ya lo habíamos Lo habíamos Visto antes Perfecto Pues lo ponemos aquí Como os he dicho Pertenecen estas cartas A la colección De Adrenalin XL De la temporada 2013-2014 La ponemos aquí Y desde aquí Pues le envío De nuevo un saludo Y le doy las gracias A nuestro amigo Guillermo Guillermo Arribas Desde Algez Desde Algez En Toledo Y por último Vamos a abrir Este sobrecito Que nos lo envía Salva Burgos Desde Benalmádena En Málaga Desde aquí Le envío un saludo Ya es un compañero Que hemos intercambiado En varias ocasiones Con E Así que desde aquí Pues le envío Un nuevo saludo A Salva Burgos Desde Benalmádena En Málaga Vamos a ver Que nos envía Vienen Bien Protegidos Perfecto Estos son Pues letras Que necesitaba Para mis colecciones En este caso Es la letra N De la colección De Adrenalin La letra A Y de nuevo Otra letra N Que como les digo Ya nos faltaba En alguna De mis colecciones Así que nada Pues desde aquí Le envío un saludo A nuestro amigo Salva Burgos Desde Benalmádena En Málaga Y continuaremos Les doy las gracias Y continuaremos En contacto Para futuros cambios Y demás Y por último Os quiero mostrar Vamos a apartar Las cartas Que he recibido En estos cambios Que son bastantes Interesantes Las vamos a apartar Porque os quiero mostrar Ponemos aquí Esta cajita Que he recibido Desde Panini Que como les he dicho Pues mucho de vosotros Ya sabréis Que es lo que es Pero os la quiero mostrar En este Abriendo Llegó correos Perfecto Y aquí lo tenéis Pues sí Sí señor El balón Dejamos la caja En un ladito De Adrenalin De la colección El balón oficial De la Liga Santander De esta temporada Bueno Viene Hacío Habrá que Inflarlo y demás Y lo dejaré Lo dejaré En mi colección Un balón muy chulo El balón amarillo Que se utiliza En esta época De invierno Con bueno Pues el Logo de la liga Además Pues el símbolo De Puma Que es su Su marca La marca Este balón Y aquí tenéis Liga Santander Como podéis ver Balón oficial De la temporada 2020-2021 Así que este es Así que este es el Balón oficial De la liga Santander De esta temporada Que he podido conseguir Coleccionando las letras De Adrenalin La verdad que lo envié Pues al día siguiente De salir la colección Y me llegó Pues hace unos días Este balón Como premio De De fidelidad Y Por conseguir Esas letras Para coleccionarlas Y enviarlas Y para que así Me puedan enviar El balón Como lo han hecho Desde Panini Así que perfecto Pues como les he comentado Lo llenaré Y Lo pondré En mi colección Que tengo De balones y demás Y nada Pues desde aquí Muchas gracias Panini Por este obsequio Lo dejamos aquí Y para terminar Este vídeo Vamos a repasar Pues todo Lo que hemos recibido En el día de hoy De la colección De Adrenalin XL De la temporada 2010-2011 Tenemos Pellerano De la Almería Ulloa De la Almería Iniesta Tiago Ibollam Del Fútbol Club Barcelona Ducher y Datolo Del Español Arana Jugón del Razi En Santander José Joao Víctor Del Mallorca Musacchio Y Marchena Del Villarreal Diogo Lánzaro Contini Pinter Poncio Lafita Y Herrera Estrella Del Real Zaragoza Escudé Diego Capel Freddy Canuté Del Sevilla Fútbol Club Mata Buena Y Las Cuevas Del Sporting Miguel Tino Costa Eber Vanegas Y Jugón Joaquín Del Valencia Estas cartas son De la colección De Adrenalin XL De la temporada 2010-2011 También hemos recibido De la colección De Adrenalin De la temporada 2012-2013 Peña Del Valladolid Peñimar Valiente Del Valladolid Guardado Jugón Del Valencia Gary Meder Gary Meder Del Sevilla Fútbol Club José Ángel De la Real Sociedad Anderson Conceizao Y Anderson Conceizao Del Mallorca De Adrenalin De la temporada 2012-2013 También hemos recibido Cartas De la colección De Adrenalin 2013-2014 Como son Rodri Del Almería Roberto Lago Del Getafe De Las Cuevas De Osasuna Carta Ídolo De Jonathan Viera Del Rayo Vallecano Víctor Ruiz Del Valencia Javi Vargas Del Sevilla Ricky Del Granada Raúl Rodríguez Del Español Hugo Mayo Del Celta Y por último Aleix Vidal Del Almería La ponemos aquí Y también hemos recibido Pues esta carta Supercrat Rackety Del FC Barcelona De nuestra colección De Adrenalin XL De la temporada 2014-2015 La ponemos aquí Y por último Pues estas tres letritas Que nos faltaban Como les he comentado Para una colección Una de mis colecciones Y nada Pues esto ha sido todo En el día de hoy En este nuevo vídeo De Llegó Correos Como siempre Pues espero Que les haya gustado el vídeo Le deis a like Si así es Y se suscriban A nuestro canal Porque así Nos ayudáis a crecer Hasta la próxima Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!